No es un gran invento, ni mucho menos. Es un contenedor de basura. Están en toda la ciudad de Rosario. El modo de uso es muy simple. No sé si lo pueden ver. Pero yo no se los muestro yo en persona. Uno pone el pie acá. Esta es mi pata. Apretás. Y el contenedor se abre. Soltás y se cierra. No hay mucho misterio. Son de metal. Y esto evita que la basura esté por la calle. Domingo de la mañana. No hay bolsas de residuo. En ningún lado. ¿Por qué no puede existir esto en Buenos Aires? Es una gran pregunta. No hay bolsas de residuo. No hay que decirlo.